Wolverine, uno de los superhéroes más temidos en todo el planeta Y a la vez en Fortnite el más buscado Así que hoy con Neox vamos a proteger a este hombre Quedaros hasta el final del vídeo porque este vídeo va a ser una tremenda locura No olvidéis utilizar el código ARTA si queréis entrar a la familia más grande de YouTube La ARTA Squad Y suscribiros al canal con la campanita para enteraros los primeros de los vídeos divertidos Que haremos en nuestro canal diariamente Salta de una porque tenemos que caer los primeros Ir a por Wolverine y protegerlo durante toda la mada fucking partida ¿Pero estás seguro que vamos a poder lograr eso? Realmente no, pero a eso hemos venido No te preocupes porque viene bastante gente y Wolverine va a ser nuestro Tengo gente conmigo, eh Yo también, yo también, yo también Pero si estás en la verga, ¿dónde estás? Está tocado, muerto, 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 muerto Me intentan pescar, me están intentando pescar No, 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 no Vamos por arriba, vamos por arriba No ha bailado, no ha bailado Pesca, pesca, vale, dale, está bailando, está bailando Mátalo, mátalo Hay que hay dos No, que está Wolverine, que está Wolverine ahí No, 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 es el falso, es el falso Madre mía, qué bueno estoy No es el verdadero Wolverine Hay que vigilar que no lo vayan a matar, eh Tenemos que salir rápido de aquí ¡Ah! Gente, Dios ¡Vale, vale, vale! ¡Buah, madre mía! ¡Soy buenísimo, soy buenísimo! ¡Está rotísimo! ¡Muerto, muerto, muerto! Tenemos que seguir buscando, Arta Nuestra misión no es matar a todo el mundo Nuestra misión es proteger a Wolverine Vale, hay gente aquí, Arta Hay gente conmigo ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Vale, lo veo, lo veo, lo veo! Vale, vale, es tuyo, es tuyo, es tuyo ¡Mierda, me ha dejado muy tocado! Vale, tranquilo, tranquilo No tengo nada de material, eh ¡Muertísimo, muertísimo! Está, está, está tocadísimo, hermano Vale, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Confío en tus habilidades, Arta Está abajo, está abajo, está abajo, Nex, está abajo Vale, 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 vale Voy por arriba Vale, yo también Está muertísimo ¿Me mata? Me mata Vale, muerto, 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 muerto Estamos pescados, estamos pescados Wolverine, ¿dónde estás? No me lo puedo creer, tío Con la partidaza que nos estamos marcando Y Wolverine todavía sigue vivo y escondido ¡Eh, una persona Arta! Nadando, en el agua, blanco Muerto, muerto, muerto Está aquí, está aquí No sé dónde está el compi, eh ¡Ahí, ahí, detrás de la piedra! ¡Bueno, he reventado! ¡Madre mía, por Dios! Buenísima, buenísima, buenísima Vamos rápido, vamos rápido Corre, 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 corre La puntería del ruso ¡Eh! Me aparecen unos pasos por aquí delante ¿Puede ser que sea Wolverine? ¿Cómo que unos pasos? Sí, 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 me aparecen unos pasos Porque yo tengo la cosa esta activada Sí, 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 creo que es Wolverine ¡Sí, está aquí, Arta, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Lo hemos encontrado! ¡No, no, 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 no! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, vivo, está vivo! ¡No, no, 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 no! ¡Lo veo, no veo, lo veo detrás del árbol! ¡Eh, Neox, ahí! ¡Hay que tener el puente! ¡Hay que tener el puente! No, 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 no pueden matarlo Vamos a matarlos, vamos a matarlos ¡Vale, míralo! ¡Míralo al Wolverine! ¡Que no maten a Wolverine! ¡Que es nuestro! Vale, vale, Wolverine está atacando, está atacando, creo, eh ¡Sí, sí, va por ellos, va por ellos! ¡Pero vamos, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle! ¡Vale, muerto, me he matado! ¡No, no lo he matado, no lo he matado, no lo he matado! ¡Ah, mira por nosotros ahora! ¡No, pero a mí no me matan, es que te salvó la vida! Vale, 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 hay que protegerse de Wolverine, no hay que matarlo, eh ¡Pilla la altura, pilla la altura! ¡Ah! ¡No, como que protegerse! ¡Como que protegerse! ¡Como que protegerse! ¡Que se ha metido en mi cubo! Toma, 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 harta, tómate eso ¡No, no, no, me disparan de otro lado! ¡Del puente, del puente! Vale, espérate, voy a tirar estas granadas a ver si con suerte logramos matarlos ¡Neox! ¿Qué está pasando? 9, 10, lo he tocado, lo he tocado, muy tocado, muy tocado el otro, eh ¡Está Wolverine atacándole! ¡El verdadero! Vale, he reventado un pavo ¡Vale, he muerto uno! ¡Vale, he muerto los dos! ¡Qué bueno estoy! ¡Apilla altura porque yo a materia no tengo, eh! ¡Madre dios, cuánta gente hay aquí! ¿Vale? ¿Al diablo? Hay muchísima gente, harta ¡Vale, blanco, blanco ese, blanco! ¡Blanco, blanco, blanco ese! Vale, me quedo sin balas, harta ¡Vale, está jodido el otro! ¡No, está jodido el otro! ¡Está jodido el compañero del blanco! Vale, pillo todos los materiales ¡Vale, hay que ir a por Wolverine! ¿Dónde está Wolverine? ¡No sé, está muerto! ¡No, no, 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 muerto! ¡Tú, pero puedes dejar de construir, puto monco! 30, amigo Vale, voy a subir contigo ¡Neo, si yo no puedo subir, eh! ¡No tengo materiales! ¡Muerto! ¡Qué buena, tío, qué buena! ¿Dónde está Wolverine, tío? Creo que Wolverine está tratando de irse Así que, ¿qué hacemos, harta? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Protegerle? ¿Le seguimos o llamamos su atención? Es que seguirle es un poco... Vale, hay gente por ahí también Le llamo, le llamo la atención Que venga, que venga por aquí Que venga para acá Porque como se nos vaya... De momento, hemos pasado la mitad de la partida Y todavía sigue con nosotros Sí, sí, sigue aquí el niño Está yendo a por ti, eh Vale, vale Los del coche están muertísimos ya, eh ¡Muerte! ¡Blanco! Vale, ¿una muerta? ¡No! ¡Una bala, una bala, una bala, una bala! ¡Una bala aquí encima, aquí encima! ¡Ábreme, harta, ábreme! ¡Ábreme por aquí todo lo que puedas! Está reviviendo ¡Eh! Está reviviéndolo, eh! Sí, 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 tranquilo, pues ya te revivo a ti Vale, sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vale, vale, vale Yo aguanto las paredes, eh ¿Tienes para curarme? No, 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 no lo tengo Vale, pillo altura, harta Tengo toda la altura Vale, muerto uno Vale Espérate, espérate Este es malísimo ¡Vamooooooos! Vamos, let's go ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Wolverine? No lo sé, no lo sé Pero yo lo único que sé Es que el mambo se me está yendo Siempre hay problemas con el mambo, fijaros, no estoy haciendo nada No lo puedo creer Que nos vaya a fallar el mando, harta No es viable Creo que hay que ir a buscar a Wolverine Porque ha oído Pero muy rápido, además Vale, está aquí Wolverine Está aquí, está aquí, está aquí Corre, ven Voy con la camión Con la camión del ruso Podemos ir llamándose atención Y buscar curas por el mapa Vale, tengo setas aquí, Eneo Vale, 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 perfecto Entonces nos curamos con las setas Vale, voy a recolectar todo el material que pueda Yo tengo... Bueno, no tengo mucho Pero tampoco tengo poco, eh Vale, cada vez veo Que queda menos gente y Wolverine todavía sigue vivo No me lo puedo creer, harta Nos está saliendo bien Dios, Wolverine está con nosotros, tío Vamos al otro lado del río Así nos hinchamos a setas Y volvemos a por Wolverine Menos de 30 personas y harta Dios, que ganas, que ganas ¿Te imaginas que Wolverine llega al final de la partida Y gana por nosotros? Y en plan, mata al último por nosotros? ¿Te imaginas al último círculo? Estaría súper épico Súper, súper épico Vale, tengo la camioneta La zona está despejada Vale, vale, vale ¿Podemos cambiar de coche, eh? Para la gasolina Perfecto Vale, me acabo de disparar con el francotirador Desde Eneo Yo de ti, harta Le reventaría la cabeza Son dos, eh Son dos, cuidado Eh, coge el coche Y nos llevamos a Wolverine de aquí Vale, vale Pues me están disparando, eh ¿Qué es que le dispararon? Ah, no, no ¿Quién le dispara? Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Que le peino la cabeza, tío! Wolverine sigue por aquí ¡Viene en el helicóptero por mí! 99 ¡Está matando Wolverine! ¡No, cerdo! Vale, lo he reventado Lo he reventado ¡Muerto! Uno muerto, uno muerto Vale, muerto ¡Tiene poderes este! Este tiene superpoderes ¿Quién? Vale, muerto Vale, tengo al Wolverine Tengo al Wolverine Tengo al Wolverine Vale, vale, vale Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete de ahí, harta Vale, tengo un azul ¡Vete de ahí, harta! Vale, eh, eh Sube, sube, sube Sube para arriba Sube para arriba Y aguanta arriba Vale, curate Tengo un superpoder harta, no sé cuál es Pero viene gente volando Viene gente volando, se nos está complicando la cosa Y tan solo nos quedan 15 personas No quiero ningún superpoder, no quiero superpoderes Viene gente, viene gente Vale, es Wolverine, es Wolverine, está aquí detrás justo Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo No nos maté, no nos maté, sube Neo Es gente Es gente Vale, muerto Muerto, 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 perfecto Lo remato, lo remato El Wolverine está aquí Wolverine está aquí y me está reventando Vale, falta el compi de este ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí harta Neo, tío, necesitamos llevarnos a Wolverine de aquí Vale, ven, 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 yo voy a perseguir a Wolverine Porque si no se nos va a escapar Vale, ven, ven Vale, nos ha cerrado la zona Harta, tenemos a Wolverine No, 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 me disparan Tengo muchísimas cosas, Neo Sigo persiguiendo a Wolverine, ¿vale? Seguimos teniendo a Wolverine Seguimos teniendo a Wolverine vivo Vale, vale, se atacan, se atacan Corre, 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 ven, ven, ven Sígueme, sígueme harta Que se están peleando detrás nuestro Tan solo quedan 11 personas Y Wolverine sigue vivo ¡Eh! Están disparando a Wolverine Quieren matarlo, quieren matarlo ¡Wolverine! No, protegerlo, protegerlo Lo protejo, lo protejo ¡Ah! Pues me están atacando a mí, eh Vale, 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 protégelo, protégelo Mira, o sea, hay que curarse Ven, 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 yo tengo un botijito Estoy arriba, estoy contigo Es lo único que tengo Por favor, por favor Hay que llevarlo a la partida Que a 10 personas Estamos en el centro de la forma Lo están disparando Ves a protegerle, corre Vale, muerto, muerto Vale ¡Eh! Le siguen disparando ¡35! ¡Muerto! ¡No! Casi mató a Wolverine, eh Vale Wolverine está abajo, Wolverine está abajo Y no tengo materiales Viene a por mí Vale, muerto este Necesito, necesito ayuda Vale, Wolverine sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo, no puedo creer ¡Aquí hay dos escudos, Neops! ¡Corre! Voy contigo, voy contigo Necesito, necesito material Necesito material urgentemente Toma, toma, toma Tengo un 999 y todo Toma, toma Vale, creo que Wolverine Está intentando matarnos Teo, teo, teo Vigila a Wolverine Vigila a Wolverine Me estoy tomando los escudos Está aquí, está aquí ¿Qué haces, persona, Neops? ¡Llevo 9 kills! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, 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 hay que estar tranquilos Vale, vale, sí, sí, he cogido más Tengo mil de madera Vale, aquí hay un montón de loot, eh Sí, sí, hay un montón de loot aquí enfrente, eh ¡Nos disparan, nos disparan! Vale, vale, vale Necesito... Eh, ¿dónde está Wolverine? Creo que se ha ido a por ellos, eh Aquí conmigo Vale, vale, chill, sí, 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 sí Hay que construir Expande la base, expande Haz una base gigante Vale, ya está, ya está Estoy chill Necesito vida, necesito vida No, yo no tengo Yo tengo cuatro botiquines Oh, fuck Vale Creo que voy a ir a buscar vida ahí Vale, aguanta Wolverine ¡Ah, hay gente aquí! ¡Hay gente conmigo! No me lo puedo creer He estado aquí Lo tengo aquí Me matan Son dos No me lo puedo creer, tío Vamos harta, tú puedes, bro No sé dónde estoy Vamos harta Aguanta, aguanta No sé dónde estoy, pero Vale, vale, vale Perfecto Estoy más arriba Que un chamo ¡Ah, no! ¿Cuántos quedaban en la partida? Quedaban cuatro personas Cuatro personas Y Wolverine todavía seguía vivo Hemos hecho y hemos logrado algo realmente espectacular Hemos protegido a Wolverine hasta el final 25.000 likes, chicos Y hacemos la segunda parte